La cuestión ambientalista, platícanos sobre, pues ahorita próximamente ya el carnaval, un evento a nivel internacional, tu punto de vista. Bueno, pues aquí, la verdad, nos da pena que en estas condiciones que se encuentra Mazatlán, nos estén visitando gente de afuera, porque pues si nos damos cuenta, regadero... ¿Se dan cuenta de cómo está la cocina aquí? Sí, el regadero de, pues, de aguas negras que hay por todas las colonias y por todas las avenidas. Ese es el gran problema que tenemos aquí en Mazatlán y sobre todo, que ahorita me están señalando unos turistas de Durango y de allá de Querétaro, que ahí el puente Juárez, donde sale el agua de Jabalíes hacia el mar, me dicen, oye Eduardo, ¿por qué es tan contaminado esto? Antes no estaba así. Por desgracia, les dije, tenemos ahorita autoridades incompetentes, tanto como municipales y por desgracia a nivel estado. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen todo el poder para poder solucionar el problema aquí en el Crestón. Desde cuando quitaron el Crestón, se vino el derrame de aguas negras por todas partes. Eso puede causar una explosión por los gases, ¿verdad? Vemos también esta alcantarilla, donde pues ahí se ven muchos gases venenosos, ¿verdad? Totalmente. Entonces, el problema en sí, pues la tenemos latente aquí en Mazatlán, Sinaloa. Entonces, pues ahí está el ambientalista, aquí de Mazatlán. Información de Noticerma en Mazatlán, Sinaloa.